Bueno, es un proyecto que estamos diagramándolo. En principio se trataría de casillas, así como fueron instaladas en este momento, hay dos en el parque, en nuestro parque Urquiza. Similares casillas se instalarían en distintos puntos de la ciudad y para ello estamos haciendo una convocatoria a personal retirado, previamente seleccionado, que reúna ciertas condiciones. Para poder cubrir esos puestos que va a ser inéditos de alguna manera y le va a dar una mayor cobertura, digamos, a la seguridad en la ciudad. El vecino va a tener próximo a su cuadra una casilla donde recurrir. Además la idea del gobierno, del señor gobernador, del señor ministro, es justamente dotarla con toda la tecnología hoy que se dispone, desde teléfono, equipo de radio y hasta una moto. Todo eso va a ser, nos va a permitir a nosotros tener un mejor control de la seguridad en la ciudad. ¿Cómo se va a dividir la ciudad conforme a estos puestos? Bueno, pensamos en instalar una casilla en una cada cuatro manzanas y queremos llegar a las cien manzanas en una primera etapa y si esto da resultado, por supuesto, se va a ir extendiendo en toda la ciudad y después en otras ciudades de importancia como Concordia, Uruguay, Uruguay. Esta es una prueba piloto, recién la estamos elaborando y también debo decir el por qué se convoca al retirado, primero porque tiene la experiencia de muchos años en la institución y segundo, la inmediatez del recurso humano. Hoy nosotros preparar un agente de policía le hicimos obligatorio prácticamente un año de cursado. Eso significa que una vez egresado también tiene que tener la experiencia de la calle, en este caso es inmediata porque el personal policial tiene 30 años de servicio, así que tiene todo un conocimiento de lo que es la seguridad y de cómo funciona su profesión. ¿La idea es que los policías siempre vayan al mismo puesto o pueden rotar en la ciudad? No, no, se va a transformar también en un amigo del vecino trayendo a lo que era antes el policía de la esquina, de la cuadra, que prácticamente era uno más de la familia en cada manzana que debía custodiar. Lógicamente con una tecnología puesta a su disposición y bueno, esto va a ser, yo creo que va a ser muy bueno para la seguridad y también para el ciudadano de Paraná. ¿Se estima qué cantidad de puestos va a haber? Nosotros queremos hacer, por eso le digo eso, conforme a la convocatoria que tengamos de los retirados, en principio serían 20 casillas.